Me saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 13 al 15, correspondiente al sábado de la decimonovena semana del tiempo ordinario. En aquel tiempo, le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a la gente, pero Jesús les dijo, Dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Después les impuso las manos y continuó su camino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sin lugar a dudas, los niños a los que se refiere Jesús en el Evangelio son algo distintos a los niños de hoy. En el tiempo de Jesús y para su cultura, los niños no valían nada. No contaban para nada para una sociedad que anhelaba crecer y madurar para dejar de ser una carga para sus padres y empezar a tener una voz propia. Los niños resultaban hasta cierto grado molestos, ya que no contaban con derechos propios y junto a las mujeres eran considerados simplemente como un objeto de propiedad de sus padres, que a la vez deben mantenerlos y cuidarlos. De ahí que los discípulos intenten alejarlos de Jesús. Cuán extraño debió sonar para los oídos de los discípulos la palabra del Maestro que les dice que de los que son como esos niños es el reino de los cielos. Una hermosa comparación que nos hace Jesús para comprender la gran misericordia que Dios nuestro Padre tiene con nosotros, sus pequeños y pequeños y pequeñas, ofreciéndonos un reino donde tienen un lugar especial los que no valen nada, los que son considerados un estorbo o una carga para la sociedad. Un reino donde los que no tienen voz propia serán escuchados. Un reino donde habitarán aquellos y aquellas que no pueden valerse por sí mismos, sino que dependen completamente de su Padre Dios. Un reino donde tendrán comida aquellos que no pueden conseguirla por sus propias fuerzas. Un reino de inocencia, de pureza y de transparencia. Un reino donde todos y todas serán hijos e hijas profundamente amadas por el Padre y donde nada ni nadie podrá apartarlo de Él. Así es el reino que Dios nos ofrece, ante el cual somos invitados e invitadas a hacernos pequeños, a abandonarnos por completo a su gran misericordia y a su protección, a abandonarnos a sus cuidados y caricias de ese Padre que nos ama profundamente y que estará siempre para nosotros cuando lo necesitemos. Oremos. Concédenos, Dios todo amoroso, que la constante meditación de tus misterios nos impulse a decir y a hacer siempre lo que sea de tu agrado. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Paz y bien.